El remate no va a entrañar problema alguno para la faga de arriba. No ha podido hacer lo que pretendía, porque el balón le ha botado justo antes de que disparara. Iguain, Benzema, Sergio Ramos con la pelota, Cristiano Ronaldo. Y ese es su territorio natural, pegado a la línea de la banda. No tiene el tiro. ¡Qué chuchazo! El guardameta rechaza.